Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. La película nos pone en onda desde el principio en una factoría pegadita a la costa. Aquí está el dueño, con esa ansiedad a tope, esperando a un visitante que se está demorando un poquito. Y claro, ¿quién crees que aparece? Nada menos que Robert Durant, un tipo duro del negocio inmobiliario, y cómo no, llega con su pandilla de secuaces. Al entrar al toque, estos chicos se ponen en modo vigilancia total y revisan todo. Pero el dueño de la factoría, con un par, les planta cara y dice, no, a soltar su factoría a Durant. Pues bien, uno de los secuaces de Robert, super chungo, saca de la manga, o mejor dicho, de una prótesis, una pistola, y empieza el desmadre. Con todo el jaleo, el pobre dueño termina secuestrado, y en un giro bastante oscuro, nuestro mafioso Robert decide cortarle los dedos. ¡Qué fuerte! Mientras todo este rollo se desata, tenemos a Peyton, un científico con mucha pasión por lo que hace, y su colega, bien metidos en su laboratorio, dándole duro a un proyecto. Están en plena movida de desarrollar una piel sintética. Imagínate, quieren usarla para ayudar a la peña que ha sufrido quemaduras. Logran algo bastante potente, pero hay un problemilla. Esa piel se mantiene bien solo por 99 minutos, y después se va al garete. Aunque con ese pequeño inconveniente, Peyton sigue con el ánimo arriba, pensando que pronto le encontrarán la vuelta al asunto. En un ratito de relax, Peyton y su chica, Julie, se ponen sentimentales, echando un vistazo a esas fotillos antiguas, recordando buenos tiempos. Y, ¿adivina qué pasa al día siguiente? En medio de la locura que es su curro como abogada del gobierno, Peyton, en plan súper romántico, se arrodilla y le suelta la propuesta de matrimonio a Julie. Claro, ella le suelta que lo quiere a morir, pero decide hacerse la interesante y no darle una respuesta directa. Más tarde, por casualidad o no, se topa con Luis, un tipo con visiones de grandeza y planes de levantar una colonia de último modelo, pensando en darle chamba a un montón de gente. Hablando de Luis, este chico es todo un personaje. Tiene en mente un planazo para su mega colonia del futuro. Y oye, para echarle mano a todo ese terreno que necesita, no se cortó un pelo en soltar unos billetes por debajo de la mesa. Y Julie, con su chamba en esa comisión de tierras y teniendo acceso a esos papelitos que dejan en evidencia a más de uno, decide poner a Luis contra las cuerdas. Pero el tío, sin cortarse, admite que sí, que metió la pata, pero lo justifica diciendo que es por un bien mayor, pensando en un futuro brillante para todos. Y aunque parezca increíble, Julie compra ese rollo. Pero ahí no queda la cosa. Luis, con cara de preocupación, le suelta a Julie que Robert también está detrás de esos terrenos. Y ojo, si Robert consigue ese pedazo de tierra, todos van a estar en un problemón del 15. ¡Vaya lío! Mientras Julie está en su movida, Peyton está dándole duro en su laboratorio, obsesionado con mejorar esa piel sintética. Pero mira, a veces las cosas pasan por algo. De la nada, se va la luz. Y ese apagón, que parecía una lata, termina siendo el chispazo que necesita. Se da cuenta de que si está oscuro, esa piel no se descompone después de los 99 minutos. ¡Eureka! Súper emocionado, va corriendo a contarle a su colega. Pero, justo cuando estaban en plena celebración, aparece Robert con su banda de malotes, metiéndose en el laboratorio como Pedro por su casa. Estos tipos buscan unos papeles chungos que, por alguna razón, estaban en el apartamento de Peyton. Y estos tipos no juegan. Sin dudarlo ni un segundo, uno de los matones acaba con el pobre colega de Peyton. Después de revolver todo y cerciorarse de que tienen lo que vinieron a buscar, Robert, mostrando que es un verdadero cabrón, decide ponerle la guinda al pastel. Le prende fuego a las manos de Peyton, y luego, como si fuera poco, lo tira a un contenedor lleno de ácido. ¡Qué locura! Y para no dejar rastro de su fechoría, decide quemar todo el laboratorio. Pero la cosa se sale de control, el lugar va a los aires, y como en esas películas de acción, el cuerpo de Peyton sale volando y cae al río cercano. Pasando unos días, Julie, con el corazón roto y llevada por la tristeza, se plantó frente a lo que creía era la tumba de Peyton. Pero agárrate que viene un giro. Resulta que no era el pobre Peyton el que estaba allí, sino su asistente, que con la cara toda desfigurada por la explosión, hizo que todos se confundieran y pensaran que era él. Ahora, y te va a sorprender, Peyton estaba en un hospital, lleno de vendajes y marcas horribles debido a las quemaduras de ese accidente. Aunque los docs hicieron un trabajazo salvándolo, el tratamiento que le dieron tuvo una onda bien rara. El tipo no sentía dolor, pero estaba como un volcán, lleno de rabia. Y en cuanto tuvo un poco de sentido, Peyton, en un acto de desesperación, se dio a la fuga del hospital. Y ahí estaba, bajo la lluvia intensa, buscando a su querida Julie. Pero aquí viene el detalle. Su cara estaba tan cambiada que cuando la encontró, ella ni en cuenta de quién era, y muerta del susto, salió corriendo lejos de él. A Peyton le partió el alma darse cuenta, y supo que lo mejor sería mantenerse a raya hasta que pudiera arreglar ese rostro que tanto asustaba. Hermano, te lo juro que Peyton estaba hecho polvo. Ahí va, de vuelta a lo que quedaba de su laboratorio, donde le pega fuerte la nostalgia. Pero el tipo tiene agallas, ¿sabes? Así que, con todo y eso, se lanza a intentar recrear esa piel sintética que había descubierto. Se encuentra un cuchitril, una vieja fábrica abandonada, y decide hacerla su nuevo rincón de experimentos. Se pone manos a la obra, y ahí lo ves, intentando reconstruir su rostro con esa piel del futuro. Pero hermano, no todo es miel sobre hojuelas. El único recuerdo que le queda de su cara, es una foto bien chamuscada que solo muestra la mitad de su jeta. Pero este tipo, con todo y contra viento y marea, no baja los brazos. Calcula que necesitará unas 570 horas, toda una eternidad, para terminar el trabajo con esa piel sintética. Y bueno, al mirarse las manos, algo pasa. Peyton siente que le hierve la sangre de la furia que siente hacia Robert, el tipo que le hizo esto. Así que en su cabeza solo resuena una palabra, venganza. Por favor, si te está molando el video, demuéstralo con tu valiosísimo like. Para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. Esa misma noche, Julie, la mujer de sus ojos, se aparece en una fiestuqui que armó un tal Luis. Pero en Luis, este se pasa de lanza, intenta acercarse a Julie de una forma que, claramente, la hace sentir incómoda. Y ella, que no es tonta, decide salir de ahí rapidito. Ahora, mientras todo esto pasa, nuestro héroe, Peyton, está al acecho, viendo todo desde las sombras, como una especie de ninja. Y, oh sorpresa, ve a uno de los compinches de Robert, justo el que tuvo que ver con la muerte de su colega. Peyton, con una paciencia de oro, espera el momento justo, y Zaz intercepta al matón. Lo somete, le saca la sopa sobre Robert, y se entera de un dato bomba. Que el tal Robert va cada semana a recolectar lana. Además, le suelta otro nombre. Polly. Otro malandro metido en todo ese negocio turbio. Y Peyton, que no está para caridades, deja al tipo bien atrapado en una alcantarilla. El fulano es atropellado por un camión. Al siguiente día, hermano, Peyton puso en marcha su plan, y sin perder tiempo, rastrea al tal Polly. Pero no nada más a él, también se pone a chismear y tomar fotitos del rostro y las manos del tipo, y de paso se interesa en los cuatecitos de Polly. Ya con las fotos en mano, se va de regreso a su laboratorio, y ahí, con un talento que ya quisiéramos muchos, se arma una piel sintética que es igualita a la de Polly. Te lo juro, es como si tuviera una impresora 3D de personas. El resultado es tan exacto que da miedo, y Peyton se mete en esa piel como quien se pone un disfraz de Halloween. Después, el tipo se va directito a la jaula del lobo, es decir, a la casa de Polly. Lo noquea con cloroformo, así, sin más, y se hace pasar por él. Y sin perder el ritmo, se presenta en un restaurante, y ¡pum!, levanta un maletón lleno de billete. Pero la cosa se pone más intensa cuando Robert, ese que le tiene ganas, visita la casa de Polly para saber qué onda con el dinero. El verdadero Polly, todavía bien mareado por el cloroformo, trata de justificarse. Pero Robert no es ningún tonto, y encuentra unos boletos de tren en su cuarto, y ahí se da cuenta que algo huele chueco. Polly quería hacerla de humo con toda esa lana, pero en un arranque de enojo, lo mandan volando por la ventana, y el pobre cae encima de un carro, encontrando ahí su ticket al otro mundo. Y ahí, a la vuelta, estaba Peyton, pero no como Peyton, sino disfrazado de Polly, viendo todo desde una banca. Una viejita, al cachar su disfraz, pega el grito en el cielo. Y Peyton, todo asustado, nota que su piel de mentiras empieza a romperse, y echa un ojo a un reloj. 98 minutos. Sin pensarlo, corre de vuelta a su refugio, sintiéndose súper mal por lo de las dos personas que ya no están en este mundo. Ahí, en su escondite, Peyton se la pasa intentando que la piel falsa dure más tiempo. ¿Pero qué crees? No puede pasar de los 99 minutos sin que empiece a deshacerse. Y pues, obviamente, el tipo se enoja cañón. En pleno arranque de coraje, empieza a tirar cosas por todos lados, y no puede evitar acordarse de ese día fatal. Justo en ese momento de intensidad, la compu le avisa que ya está lista la piel para su cara. Apenas amanece, y Peyton, con su cara nueva, se va al panteón a ver a Julie. Al verlo, ella casi se cae de la impresión, pero el tipo la calma, y le cuenta toda la movida. Y le suelta la pregunta del millón. Oye, ¿aún me amarías aunque mi cara no sea la de siempre? Julie, que se quedó de a seis, no sabe qué decir, está bien confundida, y le suelta que no está segura. Esa misma noche, el tal Robert habla con uno de sus compas, y está bien quemado por lo que le hizo Polly. Dice que va a resolver un rollo en Chinatown el mismo. Pero Peyton, que siempre está al tiro, escucha todo gracias a un aparatejo que tiene, y se le ocurre una idea loca, crear una piel igualita a la de Robert. Al otro día, disfrazado de Robert, entra chuleando en una librería, saca una pistola, apunta, y mientras mira a una cámara sin pestañear, suelta. Yo soy Robert. Luis, en un tono de urgencia, se pone en contacto con Robert y le suelta el chisme bomba. Peyton sigue vivo, tío, y le dice que tiene que vigilar a Julie de cerca. Más tarde, Julie se lanza a la fábrica de Peyton, y él, desde una ventana, la checa de reojo. Justo cuando la cosa parece tranqui, sas, aparece Robert con su banda y se llevan a Julie de jalón. Peyton va tras ellos, pero en eso, un helicóptero con Robert adentro hace acto de presencia. Robert, sin perder tiempo, comienza a dispararle a Peyton, quien corre a refugiarse en su propia fábrica. Pero claro, los compinches de Robert no tardan en meterse, y van directo a por Peyton. Ahora, aquí es donde Peyton saca su as bajo la manga. Con esas pieles sintéticas que son clavadas a la de esos tíos, logra despistarlos y zafarse. Y cuando se topa frente a frente con Robert, este último intenta darle un empujón desde el helicóptero. Pero Peyton, con reflejos de gato, se agarra de una cuerda. Robert, en un acto de locura, ordena pisarle al acelerador. Pero Peyton, al pillarse un camión, ata la cuerda y ¡boom! Hace que el helicóptero se dé un buen golpe y salte por los aires. Después de esa locura con el helicóptero, Robert, o sea, Peyton haciendo de Robert gracias a esa piel sintética que se había currado, queda para verse con Luis. Y ahí está Luis, con Julie como si fuera un trofeo. A los tres les da por subir al último piso del edificio, que se ve que les va el riesgo. Pero ahí, Luis, más listo que el hambre, desenmascara a Peyton dejando al descubierto su verdadera jeta. A partir de ahí, todo se va al garete, porque los dos se lían a tortas en una pelea brutal. La cosa termina con Peyton demostrando que es el más machote y lanza a Luis desde el edificio, cortando de raíz sus tonterías. Después de todo el show, Julie echa un vistazo al rostro de Peyton y sacando su lado más sentimental, le dice que no importa la careta que lleve, ella estará ahí. Pero Peyton, con el corazón hecho añicos, le suelta que su cambio no es solo de cara, sino también por dentro, que ahora es algo así como un monstruo. Le dice que es imposible que alguien pueda aguantarlo y decide pirarse. Julie se queda gritando, llamándolo a gritos, pero Peyton se mete entre la peña y va desapareciendo poco a poco. Eso sí, antes de largarse del todo, se da la vuelta y la mira. Y para cerrar con broche de oro, deja caer. Soy todo sin ninguno, estoy en todas partes y en ninguna. Llámame Darkman. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. Vamos.